Bienvenidos sean todos amigos de EnShock porque el día de hoy les vamos a contar sobre el pleito entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán Se viene bastante fuerte y les vamos a decir por qué, qué va a hacer cada uno por su lado para defenderse Ahora que va a empezar la bioserie de Silvia Pinal, pues ya vienen las defensas de cada uno y no saben lo que se les aproxima Aquí se los vamos a contar, así que no se vayan, estamos en shock Exclusivas, diversión, polémica y mucho más EnShock Hola, qué tal amigos de EnShock, mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy estoy aquí acompañadito nada más ni nada menos que de Felipe Cruz, el Filipe, cómo estás Filipe? Mi George, muy bien, gracias Qué bueno mi Filipe, qué haciendo ahora tan ameno? No hombre, pues ya sabes, atareado, atareado con mucha tarea, nada Atareado o atarantado También, parte y parte, no te creas, eh, digo, uno se satura de repentito por tantas cosas que hacer, pero ya, eh, bien, bien, bien Ay, te ves, Felipe, eres muy guapísima Sí, bueno Oigan, pues el día de hoy les vamos a platicar sobre Silvia Pinal y Enrique Guzmán Como todos ustedes saben, bueno, pues ya está casi a punto de estrenarse la bioserie sobre la vida de Doña Silvia Pinal Que a mí se me antoja mucho verla, eh Pues a mí se me antoja la vida de Doña Silvia, la verdad es que yo creo que debe tener cantidad de cosas padrísimas que contar Pero no se me antoja la producción Ah, bueno, pero habrá que ver, porque digo, ya, ya la cagó una vez la, esta, la productora ¿Una? Bueno, con la de Joan Sebastián, me doyeron bioseries Ah, bueno, bioseries, porque no ha hecho más, pero si no Pues esperemos que sí Oye, muy interesante la vida de Doña Silvia Pinal ¿Tú sabías que Doña Silvia, en realidad, el papá nunca se hizo cargo de ella? Ah, no, no, no ¿Qué? ¿Qué? El apellido Pinal viene, pero del padrastro Ah, eso A quien consideró ella su papá, pero no Bueno, fíjate que, 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 que me contaron una, una de nuestras seguidoras, que aparte es como fan de todas estas historias Y entonces me contó que, este, que la mamá de Silvia Pinal, de cuenta, tenía un novio, digámoslo, ¿no? Y entonces ya, ya mantenían una relación como, como estable, como, 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 como de matrimonio Pero supuestamente él se tenía que ir, este, no podía quedarse, pues, en la casa Porque tenía que irse de trabajo Y ya sabes, ¿no? Esas historias Y así, este, nació Silvia Pinal Y, y, y al poco tiempo de que había nacido Chas, que se entera la señora Que cuál, no era que, que, que estaba trabajando el señor Que el señor era casado Ah, dale Y entonces se la cuenteaba a la mamá de Silvia Pinal Para, pues, para tener las dos relaciones escondiditas, el viejo Fíjate que esto va a ser un, un, este, una historia, pues, nueva para los mexicanos Porque, pues, casi no se da No, ya ves que no Pero fíjate, lo que sí no se da mucho Hay que ser realistas Es que, por ejemplo, esta señora, en cuanto se enteró Que, que, que el papá de la doña Silvia estaba casado Lo que hizo fue dejarlo, mandarlo a volar Y, y, y dejarlo y quedarse con su, con su hija Y, y ya, este, ella solita sacarla adelante Esto no es tan común, y menos en la época No, no, porque ahora, para empezar, que esté casado ya no es problema ¿No? Y dímelo a mí Pero, pero además, este, ya, ya las mujeres ni siquiera defienden su lugar, ¿no? Como, como esposas o como madres de, de, de los niños No, no, sino que ella dice, bueno, pues, pues, ni modo ahora para que se le quita a la otra Ah, porque además, no le echan pleito a él, le echan pleito a la otra Sí, claro Porque la otra es la que tiene la culpa Sí, sí, sí Entonces, ya, ya ves como la productora, como anda siempre echando habladas No, bueno, pues, lo mismo El caso es que doña Silvia, pues, al fin de, a fin de cuentas, creció nada más con la mamá Después la mamá ya volvió a encontrar otra pareja Que, que era el señor Pinal Y entonces dicen que este señor, bueno, era un pan de Dios, ¿eh? Que, 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 que doña Silvia llegó a quererlo así como su papá Entonces, por eso adoptó el apellido Pinal para su carrera artística ¡Wow! ¡Qué interesante! Y si viviera el señor, ¿te imaginas lo orgulloso que estaría de, de los logros de la hija? Pues, imagínate Y de hecho, lo, lo, también, porque es, es, eh, su apellida Hidalgo, también, doña Silvia Que porque supuestamente viene de la familia de Miguel Hidalgo ¿Ah, sí? Sí, de aquellas cosas Hay quienes ahora ya le, le tratan de buscar y dicen, no, que de, de don Miguel Hidalgo No era de parentela de Miguel Hidalgo Pero ella, ella, este, dice que sí, que, que según su árbol genealógico, sí viene Y aparte debe estar muy cercana a Miguel Hidalgo, también, ¿no? Sí, claro Entonces, bueno, está eso bastante interesante Y obviamente todo lo que batalló para hacer su carrera artística Este, los acosos que sufrió Porque era una mujer guapísima, guapísima, guapísima Y, este, y, y, y también lo que, lo que padeció, pues, como, pues, como esposa Como madre, ¿no? Este, las, las historias Acuérdate que, que hasta Alejandra Guzmán le reclamaba en una canción Fíjate que yo, yo te voy a contar una cosa Antes de que Alejandra Guzmán Creo que ese era como un año antes de que Alejandra Guzmán se lanzara como cantante Que yo era muy, muy chiquito, la verdad que sí Sí, sí estaba chiquito Entonces, haz de cuenta que yo iba muy seguido a Televisa Chapultepec Ajá, de niño, ¿no? Ibas a la guardería, seguramente Ay, pues, tendría como 15 añitos, yo creo, no sé Bueno, el caso es de que haz de cuenta Que, de eso, ni se ha adecuado a Alejandra Guzmán Pero, este, ahí en Televisa Chapultepec Estaban las oficinas de Mujer Casos de la Vida Y, bueno, de hecho, muchas producciones Estaba ahí, también estaba ahí la oficina de don Rafael Van Kels Que en ese momento era director de telenovelas y así Bueno, el caso es de que en mis constantes visitas Siempre me encontraba a la Guzmán En la oficina de Doña Silvia Qué bonita es, bueno, era Era muy bonita, era muy bonita y bien buena onda, ¿vieras? Ah, pues, tiene una canción que se llama Buena Onda Ah, pues, no sé, pero yo cuando la conocí ahí, este, muy buena onda Y como estaba solita así, como perrito abandonado Allá se le veía la aburrición de horas y horas ahí aplastada, ¿no? Y entonces no tenía nada que hacer Y ahí pasaba yo como caminando muy sexy Pues ya me hacía plática y yo platicaba Ven, amiga, te dejo Pero yo ni sabía ni quién era Ni que yo, pues, la veía ahí en la oficina Yo chismeaba, ¿no? Sí Ya después me enteré que era ella Pero, aparte, nunca, nunca como que le di gran seguimiento a esas pláticas Ni mucho menos Pero sí me acuerdo que sí se le veía como, como, como aburrición a la soledad, ¿sabes? Como que tengo que hacer algo por mí, por mi vida, ¿no? Porque, pues, sí Yo creo que por eso dijo, oye, ya me aviento como alborras Y que pase lo que tenga Que pase, me da lo mismo De estar ahí echada aburrida a hacer algo Y lo hizo bastante bien, ¿no? Pero sí me acuerdo también que sacó esa canción de Bye Mamá Que, que, que de alguna manera le recriminaba esos abandonos, ¿no? Y debe de ser difícil, fíjate Claro Si uno, o en mi caso, ¿no? Que, por ejemplo, mi mamá siempre estuvo ahí Al pie del cañón Siempre, siempre, siempre Cuando llegaba a salir por alguna cosa de trabajo Cualquier cosa que fuera a hacer Este, sentía su ausencia O sea, era eterno el tiempo que tardaba en regresar Imagínate tener una mamá como Silvia Pinal Que se la vivía trabajando No, yo creo que tu mamá, si no te hubiera cuidado Hubieras terminado siendo una chica del clan Ah, pues sí No A lo mejor seguiría casada con Sergio Andrade Serías, este, Jorge Boquitas Bocotas, ¿verdad? No es por darles a decir Jorge Boquitas, ¿eh? Pero bueno, y también la historia de la, de la Pasquel También Con el novio y todo eso Sí, la verdad es que su vida se antoja No, 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 no solo para verla Sino, pues es hasta cierto punto Es aprendizaje Todo lo que la señora ha pasado, ha vivido Pues la verdad, súper interesante, ¿no? Aunque obviamente vi en ese capítulo del matrimonio con Enrique Guzmán Que tengo entendido que fue como la etapa más difícil para ella Obviamente por la violencia que existió en esa relación Fíjate, una pareja que parecía que era súper divertida Eh, que los dos tenía, trabajaban juntos Y que aparte, él era súper gracioso y no sé qué tanto Pues se hacía el gracioso Y a mí no me parece que tiene gracia él Ay, pues a mí, por ejemplo, me gustaba en su personaje Cuando salía con, con Rocío Durcal cantando Ah, compa Sí, pero así que digas Pero digo, me gustaba, aunque no es buen actor Nunca fue buen actor don Enrique Guzmán Pero a mí me gustaba ver esas películas Porque, porque algo tenía que te atraía Pues, que te dejaba Pues su físico, porque eran galanas, ¿o no? Pues ya tanto como, como galán, ¿no? Pero algo tenía Porque aparte era así Pero algo tenía, ¿no? Y aparte de que cantaba, o canta muy bien el señor Canta bien, toda la verdad Pero, este, pero a lo que voy Que nunca te hubieras imaginado Que pudieran tener una, una vida llena de violencia Como matrimonio, ¿no? Pues es que cuando, cuando dos egos tan grandes Porque me imagino que doña Silvia también debe tener un ego Ah, claro Bien, bien, bien ganado y bien merecido Pero debe ser su ego tremendo Y el del señor otro tantito Pues imagínate, juntan los dos Pues es, es dinamita pura Doña Silvia, bueno, obviamente Debe ser una mujer tan difícil Al grado de que cuántas veces tuvo que cambiar de marido Y mira que tuvo de todos los tipos De todos, sí, 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 sí De la política del no sé qué De todo De todo un poco Y, 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 y O ninguno la aguantó O ella no aguantó a ninguno Por lo que estás diciendo Ninguno lo sentía a lo mejor de su, de su nivel O de su tamaño Claro, es que imagínate Poniéndonos en el, en el caso de doña Silvia Siendo la, la gran actriz La gran productora Teniendo dinero Teniendo fama Teniendo fortuna Pues cualquier persona Quizás ella los veía chiquitos ¿No? O sea, ¿a quién podías ponerle Que ella los sintiera a su nivel? En el caso de Enrique En, en, en la época en la que se, se juntaron Eh, se, se casaron Pues Enrique Te imaginas la cantidad de mujeres Que lo, que lo asediaban Y mujeres bellas Mujeres hermosas Todo el mundo decía ¿Y por qué con esa señora tan grande? Le lleva 11 años, ¿no? De, de, de edad Entonces, ¿por qué con esa señora Ya tan grande y todo el rollo? Entonces, tanto por un lado decía Yo me merezco a lo mejor Como por el otro lado también Junta esas dos partes Y pues el resultado Ahí está La página 218 del libro de Doña Silvia ¿No? Imagínate Ay, qué buena Y esta parece que tú la escribiste No, pero, pero es que lo describe La Vargas Dulce Y describe perfectamente Pues obviamente su perspectiva De cuando estuvo casada Con Don Enrique, ¿no? Bueno Pues el caso es de que Dada las circunstancias Y debido a que va a aparecer Fíjate que me contaron Que ya tenían como todo armado Alrededor del personaje de Don Enrique Que obviamente se va a llamar De otra manera No va a ser Enrique Guzmán Por derechos de marca De autor Y de todo, ¿no? El caso es de que Este, ya estaba todo armado Y le dijeron a Con el éxito de que tuvo Este Luisito Rey En la serie Como villano Tan villano Y que todo el mundo Hablamos de él y demás Bueno, pues que Televisa Le dijo a Carla Estrada ¿Tienes al villano Que sea villano Villano de esta historia? No, pues aparece Mira, fue mal Con Silvia Tal, tal No, un villano Un real villano En la historia Pues Enrique Yo creo Ah, bueno Pues Enrique Guzmán Va a ser el villano En toda la historia ¿Cómo lo vas a manejar? No me sé Ni me importa Pero va a ser villano En todo Entonces Tuvieron que readaptar La historia Según me contaron Y hacerlo a él Más villano Más villano De lo que pudo haber sido O a lo mejor Sacar las cosas Ya más reales No sé Porque a fin de cuentas No sabemos en realidad Cómo fue su relación Pero que Como viene La historia Viene realmente Como un malvado En la vida De Silvia Pinal Entonces Bueno Don Enrique Ya amenazó Pues con Que si sale Su nombre O su historia Por ahí Va a demandar Y con justa razón Podría hacerlo Pero Tiene Obviamente Yo creo que El departamento legal De Televisa Tampoco están dormidos Y así como Ah pues a ver Si pasa algo Pero si se les han ido Las cabras Se les van las cabras De registrar Algunas obras Y todo Si Si se les ha pasado Pero digo Se supone Se supone Que la historia Ya pasó por departamento legal Y que todo está protegido Y todo está sin problema Ahora También Don Enrique Nada tonto Ya también recurre A sus A sus abogados Les explicó La historia Cómo está Y el rollo Qué podría pasar Y qué no podría pasar Entonces El plan A Fíjense lo que nos enteramos El plan A Es este De mandar a Televisa Y a la producción Y todo esto Y a Silvia Pinal Por utilizar su nombre Y su historia Su imagen Entonces ya Él pedirá Cierta cantidad de dinero Por Por el daño Que Que le están haciendo En caso De que esté bien protegida La historia legalmente Entonces Ya tiene el plan B Y sabes cuál es el plan B Y que ya lo están trabajando Ahora va a ser su bioserie Exactamente Pero ahora basada En la En la verdadera historia De Silvia Pinal ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Mientras que Silvia Pinal Va a contar su historia Como la quiera contar Y lo que quiera contar Y lo que no Enrique Guzmán Podría sacar La historia Negra Digámosle así De doña Silvia En donde cuente Realmente Quienes fueron Los amantes Que es como lo que Según él podría Como 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 atacarla mucho Este Cómo hizo fortuna Cómo compró propiedades Cómo esto Cómo lo otro Quién le dio esto Quién le dio El otro A quién le pidió A quién le dio Todas esas historias Que se supone Que gracias a eso Es que doña Silvia Logró hacer tanto Yo la verdad Es que creo que fue Gracias a su talento ¿No? Pero Pero independientemente Que Que sí Sí llegó a hacer uso De ciertas habilidades Este Como las mías Para poder lograr cosas Pues es que ya ves Que lo dio Una entrevista Que digo Tampoco lo dudo Porque una mujer Como Silvia Pinal Con esa belleza Solito Seguramente Te llegaban los hombres Y los ofrecimientos De todo tipo Pues sí Al Inmei Le regalaban Casas y carros Ay no Bueno Entonces a doña Silvia Le dieron un castillo Le dieron el país ¿No? Y un tren Oye Pues pudo haber sido La dueña de Televisa ¿No? Ah sí También ya ves Que estuvo Cualquier hombre Pudo haberse perdido De amor por doña Silvia Pinal En sus épocas De esplendor ¿No? Una mujer hermosa Y aparte unas piernas Increíbles ¿No? La verdad ¿Te acuerdas De esas tomas Que le hacían En la película Con Pedro Infante Sí No, no, no Lo que pasa Que Bueno Pedro Infante No que también Estaba perdido De amor por doña Fíjate Lo que pasa Que el sello Distintivo De la espinal Porque toda la espinal Tienen esa característica Las piernas Son de piernas Muy bonitas La única fea la Pazquel ¿Eh? Pero es piernona Ah bueno Pues Le pones una bolsa De papas No pero no Con una bolsa Una de las de basura Para que le llegue hasta acá Nomás le quede De la rodilla Para abajo No pero aparte Bueno yo Yo no recuerdo A Silvia Pazquel En su juventud No la recuerdo No sé si fue guapa o no Porque por ejemplo Siempre igual Porque por ejemplo Alejandra hoy Pues ya se ve maltratadona Ahora sí que le Pero Alejandra era muy bonita Le ha pasado factura El Ahora sí que los descuidos Y los abusos Y los excesos También los excesos Que ha tenido ¿no? Alejandra que también va a sacar su serie ¿no? Pero Ah y ahí se dio permiso Enrique De utilizar su nombre Su imagen Pero obviamente Alejandra no le va a echar No 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 Podrá decir que si se peleó con él Sí Que si le gritó Ni aunque si un día Le dio una cacheta Y aparte su hija O sea es otro tipo de relación Sí porque a fin de cuentas Todos hemos tenido problemas Con nuestros papás Por mucho que nos Nos llevemos bien O los queramos O nos quieran Todos hemos tenido Algún tipo de problema Porque a veces Nos pasamos de listos O a veces Ellos se pasan de listos Con uno Pero de ahí A que A que le tires A que le tires Y digas Por ejemplo Que como Como la chiquis Rivera Que cuentara su serie No cuando mi papá Me violaba No No Esas son Palabras mayores No Bueno pues Alejandra Esa que va a sacar su serie En la época Que ella Cuando estaba el disco De promocional De flor de papel Yo creo que fue La mejor época Físicamente de Alejandra Se veía impresionante Con su cabello corto Si No 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 O sea Parecía doña Silvia Pinal Pero todavía en bonito No O sea la verdad Es que se veía muy bien Y yo de Silvia Pazquel No tengo recuerdos De su juventud Es que Silvia Pazquel Tiene más parecido Al papá Al lado De la familia Del papá Si Pero si las piernas Es el sello Indiscutible De la espinal Son muy piernas Bueno pues El caso es que Esto está pasando Ah yo espero De verdad Mira En primera que arranque Ya la serie De doña Silvia Pero que ojalá Don Enrique Pues haga mejor Buen negocio Con alguna Alguna Este Televisora O algún canal Que le compre su historia Y ver también La historia negra Pues sí Aunque Oye Y a poco Televisora No le ofreció una lana Por permitir El uso de su marca De su nombre Pues yo creo que no Porque desde el momento En que está Si tuviera la lana Ahora Tú vas a aceptar Si de cuánto me dan Por echarme tierra Y acabarme con el mundo No Cuánto me dan No Te cuesta tanto Te sirve No te sirve Pero tú aceptarías Porque te acaben A nivel internacional Pero si de todas maneras Lo van a hacer Pues sí Por lo menos Te llevas una la nota Pues sí Pero en ese caso En lugar de pedir dos millones Ahora voy a pedirte diez Exactamente No vas a pedir dos millones Pues digo ya Que va a ser el batidero Pues de una vez Que haga su serie Que haga su serie Que ahora cuente él su parte ¿No? Pero que también la cuente Como es Y no vaya a quedar Como el bueno Y el que Yo no hacía nada No Que diga Si volteaba a cacheter Ah no Pero él lo ha dicho Sí la cacheteé Pero se lo merecía Y todavía dijo Se lo merecía Y me casé con ella Porque estaba embarazada ¿Cómo dice eso Don Enrique? No Me casé Y dice Porque estaba embarazada Y si no Iba a abortar Dijo Ay no Eso La pobre Guzmán Sintió el tránsito Eso lo dijo Don Enrique Me casé con ella Porque estaba embarazada Pues no se la hubieran dado Echando Don Enrique ¿Para qué anda De calenturiento Y luego ya Echándose para atrás? No, no, no Aquí uno Se afloja el cuerpo Yo por lo menos Nunca me he embarazado Entonces ya Mira me cuido Sí, no La pastilla del otro día No te tomas Pero tú me la tomas diario Me la tomo cada hora Por si la dudas No vaya a ser el diablo Dices hijo Oiga pues ya nos vamos Ya les contamos la información Y bueno pues a ver Qué pasa con este escándalo ¿Verdad? Sí, pero yo creo que la serie Va a estar fea En producción Pero no me importa Yo quiero saber la historia La historia está muy buena La historia está muy buena Pero es que ya Que no le den historias A esta mujer Porque las des Ay, Carla Estrada Es buena Pero pues de repente O sea, lo mejor Para hacer la rosa Es buena Es buena para hacer Las de época Yo le vuelvo a nadar De época Pero que pongan Un productor Que realmente sepa hacer series Con el nuevo formato ¿No? Al que nos están acostumbrando Ahora Para que Pues se van a tener Que poner las pilas Pero bueno pues ya nos vamos Filipe Ya está de hablar Por favor Ya, gracias Oigan y gracias a todos ustedes Los esperamos En el próximo programa De En Shock Y bueno pues esto está En productora 69 Y bueno pues ya nos vamos Muchas gracias Gracias a ti y George En Shock Ay, ahora Para Egiptos Para Egiptos Las pitirejas Exclusivas Diversión Polémica Polémica Y mucho más En Shock Tecnología Tecnología Chhang